Hola, una gran noticia. Tenemos una nueva versión de Android Auto, gracias al compañero TrisDoc44, la 1.05, que es completamente funcional. Tan estable como la que pueda ofrecernos la propia Mata. Agradecer también al compañero Imachter por la corrección que ha realizado para que esto sea posible. En futuras versiones también es probable poder controlar la música del USB y la radio, pero eso más adelante. Descargo el archivo desde el enlace que nos ofrece en el foro el autor y descomprimo el zip. Como veis, se crea una carpeta y voy a conectar un USB y formatear AFA32 en Windows. Como siempre os digo, que no sea superior a 16 GB y 2.0 es lo ideal. Bien, una vez formateado, como veis, copio los archivos en el USB y retiro el USB con seguridad, muy importante. Vamos al coche y como podéis ver, ya tengo disponible la versión anterior, la 1.04 y voy a conectar el USB con los archivos de la nueva versión. Ahí está. Esperamos ser pacientes porque puede tardar unos minutos. Ahí tenemos el primer mensaje. Y aquí, muy importante, debe aparecer nuestra versión y que es compatible con el tweak, si no abortar la instalación. A continuación nos aparecen los mensajes de la instalación de Android Auto. El de final de la instalación y el del reinicio del sistema. Retiramos el USB y esperamos el reinicio. Voy a acelerar un poco el vídeo para no tener que esperar. Bien, voy a aplicaciones y compruebo que tenemos la aplicación disponible. Ahí está. Y ahora, importante, esperamos a que se hagan completamente todo el proceso del Bluetooth, la conexión del Bluetooth. El último es la importación de los contactos. Ahí podéis ver. Una vez realizado esto, ya podemos conectar el móvil por cable USB. Y esperamos unos segundos, muy poco tiempo, es muy rápido y ahí podéis ver. Ya tenemos disponible. Las novedades, voy a probarlo rápidamente. Podemos realizar llamadas desde Android Auto sin salir de la aplicación, al igual que recibirlas. Sabéis que antes el sistema salía de la aplicación y conectaba con el Mataconect. Podríamos hablar, pero a través del Mataconect. Como veis, se mantiene en la pantalla de Android Auto y puedo realizar la conversación. Ahora voy a pedir que me devuelvan la llamada para ver cómo funciona cuando recibimos nosotros la llamada. No, te quiero, te quiero, te quiero, ¿ví? Ah, sí. Espero un poco... Ah, recordaros que podemos utilizar los botones del volante, tanto para colgar como descolgar. Bien, como digo, espero a que me devuelvan la llamada. Ahí está. Y puedo contestar desde los botones del volante sin ningún problema y permanecemos en la pantalla de Android Auto. Como veis, funciona perfecto. No le he encontrado ningún fallo hasta el momento. Podemos utilizar todas las funciones desde el mando central o joystick, como queráis llamarle. Y ahora voy a probar la música, pero perdón, olvidé antes conectar el Bluetooth. Vamos al menú de música, conecto el Bluetooth. Y ahora sí, vuelvo a entrar a Android Auto. Veis que es muy rápido, no hay problema. Y entro en el menú de música para seleccionar una de las aplicaciones. En este caso tengo Spotify y si subo el volumen, claro está, podremos oír el sonido. Bien, voy a seguir probando. En este caso, pues podemos dar, como siempre, órdenes por voz. Simplemente tenemos que mover el mando hacia la derecha. Y es como si dijéramos lo que hay Google. Se nos atribuye a la opción. Como por ejemplo ahora que le voy a pedir una dirección en Mapash. Y como veis me abre la aplicación en este caso de Waze y empieza con... Perdón, antes parece ser que me da alguna opción. La podemos seleccionar. Eso sí, no funciona el táctil en Waze, no sé el motivo. Lo podemos seleccionar, como digo, con el mando. Y a partir de ahí, pues ya nos da las indicaciones sin ningún problema. Como digo, todo perfecto. Otro detalle que he observado respecto a versiones anteriores. Y que ahora funciona perfectamente también. Es el poder enviar o recibir mensajes de WhatsApp y que nos los lea sin ningún problema. Como veis. Yo ahora recibo un mensaje de WhatsApp. Pulso sobre la notificación. Y en este caso es un mensaje de iconos. Para responder, pues mandáis un mensaje normal. No es necesario continuar la conversación. Bien, respecto a poner la marcha atrás, como veis, al salir de ella, volvemos al Droid Auto sin problema. Y si conectamos los sensores para tener la indicación en pantalla, y en este caso vuelvo a poner la marcha atrás, al salir de ella y aparecer la pantalla de los sensores, si la retiramos, antes no volvía a Android Auto. Ahora sí, sin ningún problema. Lo podéis comprobar. Así que muy contento y dar las gracias a los compañeros Arroba Tristop y al compañero Imagder por el gran trabajo que hacen. Recordar el tonar en la aplicación de Lolling One. Si os ha gustado, darle un like. Un saludo.